Gracias por ver el video. 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 Nano Sanguinetti, ¿cómo estás? Agus, el placer de reencontrarnos nuevamente en un programa de La Cantera TV para analizar todo lo que ha dejado en materia de inferiores de reserva. Newells enfrentando Huracán, Central haciendo lo propio en San Lorenzo en divisiones inferiores, Argentinos y Talleres, los rivales en reserva. Así que vamos a estar repasando todo en el programa de hoy. Bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más porque cuando volvamos nos vamos a meter con lo que decía Nano recién. Primero con las divisiones inferiores repasando lo que fue la jornada de Newells frente a Huracán y Central obviamente frente a San Lorenzo. Quédate ahí que ya volvemos. Todo lo que debes saber de nuestra actividad gremial por 95.5 FM Corazón. Te invitamos a participar con tu opinión, consulta o inquietud. Lo podés hacer a través de nuestras redes sociales o por Whatsapp. Una fila TV. Perdón que estamos rompiendo, pero había que arreglar bien. La ciudad está en obra. Municipalidad de Rosario. 40 años de debates. 40 años en defensa de la ciudad. 40 años construyendo consensos. 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz. Somos el Consejo Municipal de Rosario. Doctor Balbi, emergencias veterinarias. Las 24 horas. 0341-155-9751-08. Requiere 1033-438-2330. www.doctorbalbi.com.ar Estamos realizando tareas de fumigación en espacios verdes y operativos de bloqueo sanitario para prevenir el dengue, zika y chikungunya. Tené en cuenta que el mosquito transmisor se reproduce en ambientes domiciliarios. Por eso, es importante eliminar en casa todos los recipientes donde se acumula agua limpia y utilizar repelente. La prevención es la mejor protección. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Bien, nos metemos en lo que fue la actividad en el centro de entrenamiento Jorge Grifa, empezando por Newells, recibiendo a Huracán, las categorías mayores en Bellavista, jugándose como local. Vamos primero por la cuarta, los dirigidos por Rubén Petete Rodríguez, que en el centro de entrenamiento Jorge Grifa, iban a comenzar ganando una muy buena jornada para Newells. El remate de Zunini y el rebote de Lisandro Pola, que termina empujando la pelota para poner el 1-0 del equipo rojinegro. Decíamos, iba a ser una jornada positiva para Newells, donde la general iba a terminar ganando esta jornada frente a Huracán. Todo esto, en la primera parte, esta buena jugada, esta transición rápida de Huracán, que iba a sacar el remate Leandro Lescano, el número 10 del globo, para empatar el encuentro y poner el 1-1 para el equipo de Buenos Aires, enfrentando a Newells en el centro Grifa. Esta jugada, en lo que es el lado derecho de la cancha, el córner desde el lado derecho, patea uno con esa pierna para que la pelota se pueda abrir. La peinan en el primer palo y después llegan en el punto penal, Nathanael Samaniego, el número 8 de Huracán, para terminar marcando el gol, ahí cerquita de lo que es el área chica, para poner el 2-1 de Huracán. Mientras tanto, Newells iba a tratar de buscar el empate, ingreso de Gómez, que iba a ser fundamental en este desenlace del encuentro, porque iba a capturar ese rebote, el recién ingresado Gómez, para poner el 2-2 del equipo rojinegro y poder rescatar un punto en lo que es la cuarta división, iniciando con un empate la jornada frente a Huracán. Y nos vamos a la lluvia de goles, nos vamos a la quinta división, los dirigidos por Ricardo Lunari, que iban a tener una muy buena jornada y atento a la jornada de golazos, porque en este gol, uno más lindo que otro. Iba a comenzar Huracán con esta jugada desde el lado izquierdo, el desdoble de lo que es el volante, el muy buen centro al área y el cabezazo que no puede terminar definiendo Huracán. Newells iba a tener una oportunidad, centro, primer palo, termina peinándola y después ese remate que pasa cerca. Hasta que iba a empezar a llegar la actividad. A los 17 minutos, ya llegando a los 18 de la primera parte, este centro, el mal control del arquero y Agustín Juárez rápidamente, el número 9 que estaba atento, rápido para capturar ese rebote y terminar engañando a todos y poder marcar el 1-0 frente a Huracán. De ahí en más, se iba a abrir el partido. Para Newells iba a ser fácil el desarrollo del encuentro, para Huracán todo lo contrario, todo cuesta arriba, pensando en lo que era este partido de la quinta división. Newells que, decíamos antes, iba a tener una jornada con muy lindos goles. Acá la pelota que llega al lado izquierdo. Parece que va a ser el 2-1 por afuera, pero engancha hacia adentro y saca ese gran remate de pierna derecha. Hablamos de Luciano Miño, del número 11 de Newells, que ve un poco adelantado el arquero, engancha hacia adentro y termina sacando ese remate que se termina metiendo por arriba del arquero del globo. El 2-0 de Newells a los 26 minutos del primer tiempo. Esta jugada de Huracán, el desborde otra vez por el lado izquierdo, el centro hacia el área y en el punto penal, esta vez iba a terminar definiendo el jugador de Huracán, pero yéndose desviado. Todo eso en la primera parte. Nos vamos al segundo tiempo, donde iban a llegar más emociones en este partido. Iba a llegar la pelota desde la derecha hacia la izquierda. Un pase cruzado que no puede terminar definiendo. Este gran tiro libre del Autaro Valiente, que termina descontando y poniendo el 2-1. Termina pasando por arriba la barrera y metiéndose en el arco del equipo rojinegro. Descontando, obviamente, y poniendo el 2-1 para Huracán. Huracán, rápidamente, todos los jugadores a buscar la pelota y a pararse atrás de mitad de cancha para tratar de acelerar el partido y ver si Huracán podía empatarlo. Newells que iba a tener algunas situaciones más, pero lo decíamos. Iba a sufrir solamente cuando se ponía 2-1 Huracán. De ahí en más, Newells iba a poder definirlo rápidamente. Esta jugada otra vez de la derecha se abre hacia la izquierda y el remate cruzado. Este bombazo del equipo rojinegro. El tercer gol del equipo de Lunari. Y el segundo de Luciano Miño, que termina marcando este lindo gol cruzado. Antes lo veíamos con pierna derecha. En este caso, parando la pelota y definiendo de forma cruzada. Bueno, una muy buena situación de Newells. Y se ponía 3-1 frente a Huracán. Acá la advertencia del árbitro para el director técnico. La tarjeta amarilla, algo inusual, pero que obviamente en este caso el árbitro frena partido para sacar la tarjeta amarilla. Iba a llegar el cuarto. Este córner desde el lado izquierdo. Iba a capturar el rebote Valentino Torrente. El lateral izquierdo de Newells iba a sacar ese bombazo para poner el cuarto gol. Ya quedaba muy poco. Miran el reloj. 38 minutos de la segunda etapa. Faltaba poco para que finalice el encuentro. Algunos cambios que iba a realizar Ricardo Lunari ya sobre el final. A los 41 minutos. Iba a quedar tiempo solamente para una emoción. También otro muy lindo gol que termina convirtiendo Newells para cerrar un partido muy bueno frente a Huracán. Este golazo que termina convirtiendo Felipe Frassi. El número 5 que parece que va a abrir el pie. Termina poniéndola en el primer palo. Este golazo y el abrazo de todos los jugadores rojo y negros con el número 5. Para celebrar la victoria de la quinta división 5-1 frente a Huracán. Y nos vamos a la sexta. La última jornada jugándose como local. La última división que iba a contar también con una muy buena actuación. Y vamos a ver ahora el muy lindo gol de la sexta división que tiene como participantes, como actores de la jugada. A alguien que estuvo hace muy poco. Hablamos de Blas Benedetto que tuvo una muy buena asistencia con Valentino Acuña. El chico de la sub-17 que llegó del sudamericano donde pudo marcar frente a Bolivia y donde pudo sumar minutos en lo que fue la actuación de la selección argentina dirigida por Placente que clasificó al próximo mundial. Y bueno, volvió y volvió de la mejor manera al número 10 con la cinta y marcando el gol. Algunas situaciones de Newells iba a llegar a los 23 minutos del primer tiempo. Este pase en cortada de Blas Benedetto para el control de Valentino Acuña y la definición del número 10 leproso. Este golazo de Newells para poner el 1-0 de la sexta división en este primer tiempo. Y obviamente iba a ser cifras definitivas para el equipo rojinegro que iba a terminar ganando 1-0 el encuentro con este golazo que decíamos recién. El pase del lateral derecho de Blas Benedetto en cortada. La habilitación para Valentino Acuña que controla y que termina definiendo alguna jugada de huracán ya sobre el final. Pero no iba a poder empatar el globo y va a ser victoria del equipo rojinegro. Cerrando una muy buena jornada como local, empate en cuarta, en quinta división ganó y goleada del equipo de Lunari. Y en sexta, obviamente lo que veíamos recién, la victoria por la mínima con gol de Valentino Acuña. Pero nos vamos al predio de la quemita, nos vamos a lo que fue la jornada en Buenos Aires donde Newells también tuvo buenos resultados. La séptima división, los dirigidos por Pomelo Mateo que ganaron 3-0, Guch y Podestá por dos. La octava, la división dirigida por Alejandro Ojeda que registró la única derrota del conjunto rojinegro en esta jornada. Fue 3-0 el resultado de la caída para Newells en octava división. Y la novena división que los dirigidos por Castría que terminaron ganando 1-0 con el gol de Becerra. Como decía Nano, la única derrota fue la de la octava división, los dirigidos por Alejandro Ojeda. Pero al fin y al cabo una buena jornada para Newells que terminó ganando la jornada frente a Huracán. Y ahora nos vamos a lo que fue la actuación de Rosario Central, las categorías mayores jugando como visitante, las categorías menores haciéndolo de local, Nano, una jornada frente a San Lorenzo. Así es, la jornada ante San Lorenzo que igual como repasábamos con Newells fue una jornada positiva para el conjunto Canalla tanto en la ciudad deportiva como en la cancha auxiliar que tiene el conjunto del ciclón allí en Buenos Aires. Bueno, vamos a repasar lo que fue la acción de las categorías menores jugando en la ciudad deportiva de Granadero Bayborria. Vamos a meternos en lo que fue el partido de la séptima división, el conjunto dirigido por Alejandro Fernández que iba a tener un flojo partido, una floja actuación porque iban a registrar la única derrota del conjunto Canalla en condición de local. Un partido que empezó parejo con situaciones para ambos equipos pero iba a ser el elenco visitante el que iba a poder abrir el resultado, el marcador poder anotar una serie. Primero aquí un remate de Paolo Giacone que termina impactando en el travesaño, una gran situación para Rosario Central que empezaba un poquito mejor parado en el terreno de juego. Va a llegar este pase, la habilitación para el extremo izquierdo, el pase al medio y va a llegar aquí la situación. El remate del delantero de San Lorenzo que iba a terminar atajando de muy buena manera el arquero de Rosario Central para evitar la caída de su arco. Hablamos de Leandro Sosa. Va a llegar otra situación más para San Lorenzo y la posibilidad obviamente del arquero para evitar la caída de su arco. En el segundo tiempo va a llegar otra situación para San Lorenzo que empezaba a arrimarse un poco más al arco de Rosario Central. Aquí la situación combinada, el pase, la habilitación y el remate de Bautista Gómez, el número 8 del conjunto de Buenos Aires para poner el único gol de la mañana allí en el partido de la séptima división. El conjunto de Alejandro Fernández que así suma una nueva derrota en el campeonato. Más allá de que está en una buena posición sumó su segunda derrota el conjunto de Alejandro Fernández. Central que iba a tener algunas para tratar de llegar al empate y no lo iba a poder hacer. Aquí el remate que veíamos por parte de Joaquín Baguiar que tuvo alguna que otra situación también para poder convertir. Los cambios que iban a llegar por parte del entrenador para tratar de cambiar un poco la historia. Alejandro Fernández que metía algunas variantes. Iban a tener la posibilidad de jugar Requena, Calvo, Santiago Enrique, también Quinteros para tratar de igualar el resultado. Otra situación, más aquí de uno de los delanteros del conjunto Canalla que se iba por afuera. Y finalmente así la derrota de la séptima división 1 a 0 ante su similar de San Lorenzo. Vamos a repasar ahora lo sucedido en la octava división. El conjunto dirigido por Mario Paglialunga que viene teniendo un gran certamen, un inicio en el que por el momento es la única divisional del conjunto Canalla que no ha perdido en lo que va del campeonato. Iba a ser victoria para los dirigidos por Paglialunga. Aquí el pase que va a llegar hacia el medio y aparece Ramiro Barrientos. El rayo que iba a ser el autor de los dos goles, el número 11 de central. El pase que iba a llegar obviamente para la apertura del marcador. Barrientos que tuvo varias situaciones para poder anotar. Iban a ser dos pero tuvo un par más desperdiciadas. Aquí va a llegar otra de estas situaciones. El pase filtrado, la corrida, el remate, el arquero que llega a desviar y la pelota que se va al lado del palo derecho del arquero de San Lorenzo. El conjunto visitante que iba a tener algunas situaciones también para poder marcar aquí el centro, el cabezazo y el descuento. Es de Tiago Dubarán, el número 8 de San Lorenzo que ponía el único tanto de la jornada en este partido para el elenco del Bajo Flores que podía llegar a descontar y poner el 1 a 1 el resultado parcial de este encuentro. Otra situación más, aquí lo ponen a correr al lateral derecho de central, va a llegar el remate y el arquero que termina despejando al córner. Otra situación más, por la derecha, el centro hacia la izquierda y la aparición nuevamente de Ramiro Barrientos para desviar ese centro, terminar convirtiendo después de que la pelota impacta en el travesario central que se ponía 2 a 1 en el marcador. El conjunto de Paglia Lunga que empieza a encontrar algunos resultados en lo que es este campeonato de inferiores. Vamos a ver lo que sucedía en el segundo tiempo. El partido que no iba a cambiar en cuanto al resultado, iba a tener algunas situaciones el conjunto de central, también lo propio San Lorenzo, los cambios que iban a empezar a llegar también por parte de Paglia Lunga, que iba a tener la posibilidad de jugar, lo propio también para García, Pavón y los futbolistas canallas que de a poco iban ingresando en el partido. Más allá de eso, como decíamos, el central iba a tener un buen partido porque se iba a quedar con los 3 puntos a pesar de los cambios que también iba a empezar a incluir el técnico de San Lorenzo. Bueno, las variantes y el planteo de Paglia Lunga surtieron efecto para que central se quede con el triunfo. Aquí otra situación más que termina en los pies de Pedro Raciati que podía llegar a convertir, pero tapaba muy bien la defensa de San Lorenzo. Un ramiro barrientos que tuvo un gran partido, algunas situaciones para generar a sus compañeros que no iban a poder convertir. Aquí un remate desviado que termina quedándose en las manos del arquero de San Lorenzo y como decíamos, la victoria de central en la octava división que sigue siendo hasta el momento la única e invicta de todas las divisiones de Rosario Central. Vamos a repasar ahora lo que sucedió con la novena división, en el conjunto dirigido por Jorge Díaz que no para, volvió a ganar y es hasta el momento la única de las seis divisiones que lidera la tabla de su respectivo torneo. Aquí iban a llegar las quejas del banco visitante, como veíamos en el caso de Aniuls. Aquí la tarjeta amarilla para el técnico de San Lorenzo, que estaba allí un poco molesto por el resultado. Bueno, en el segundo tiempo iban a llegar las emociones para este partido. Aquí va a llegar una situación para Rosario Central. Salen mal los defensores de San Lorenzo y el penal que le iban a terminar convalidando a Juan Ignacio Scaglia. Después la ejecución va a ser en los pies del número 6, de Pablo David Zapata, que de esta manera abría el marcador, un remate al medio, el arquero que se tiraba hacia el costado derecho y la apertura del marcador para los dirigidos por Jorge Díaz que a partir de allí iban a tener el dominio de la pelota. Aquí otra situación más, el remate y el gol hacia el palo del arquero, Juan Guillermo Aymal, el número 7 de Rosario Central, que ampliaba el resultado en este segundo tiempo allí en la ciudad deportiva de Granero Baigorria. Como decíamos, la categoría 2009 que viene siendo de las mejores que presenta Central en este año. Invicta, primera, aquí la tapada del arquero de San Lorenzo. Otra situación más, una mala resolución de los defensores, Central que aprieta, corta y el remate que va a llegar en esta ocasión de Joaquín Ferraris, el número 11 de Rosario Central, que de esta manera ponía el 3 a 0, sentenciaba al partido porque Central se iba a quedar con los tres puntos en esta divisional para terminar cerrando lo que iba a ser la victoria de la novena división, como decíamos, en la ciudad deportiva de Granero Baigorria. Una jornada que fue favorable para Central, no solo en Buenos Aires, sino también acá porque fueron dos victorias y una derrota para el conjunto canalla en la divisional, en lo que fue la ciudad deportiva. Vamos a repasar ahora los resultados de las categorías mayores que jugaron allí en la cancha auxiliar que tiene el equipo de San Lorenzo. La cuarta división, el conjunto dirigido por Matías Lecky, que se impuso 2 a 1 con goles de Lorenzo Flores y de Cristian Boneso para la victoria de la cuarta. La quinta, que también ganó, Abus. Así es, la quinta división, la categoría 2005, los dirigidos por Fernando Lanzidei, victoria 3 a 2, goles de Marnini, Ponce y Müller. Y la sexta división, dirigida por Javier García, que también terminó empatando, gol de Ignacio Moreno para el conjunto canalla, el empate 1 a 1. Para que Central se quede con la victoria, cuatro victorias, un empate y una derrota para que Central se quede con la jornada ante San Lorenzo. Bueno, buena jornada de Central, buena jornada de New West. En el próximo bloque quedate ahí porque vamos a estar repasando lo que fue la fecha en reserva, también la próxima fecha del torneo proyección y también obviamente lo que va a ser la siguiente fecha en divisiones inferiores donde New West y Rosario Central estén enfrentando a sus respectivos equipos el próximo fin de semana. Quedate ahí que ya volvemos con más en La Cantera TV. Estamos realizando tareas de fumigación en espacios verdes y operativos de bloqueo sanitario para prevenir el dengue, zika y chikungunya. Tené en cuenta que el mosquito transmisor se reproduce en ambientes domiciliarios. Por eso es importante eliminar en casa todos los recipientes donde se acumula agua limpia y utilizar repelente. La prevención es la mejor protección. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. 40 años de debates. 40 años en defensa de la ciudad. 40 años construyendo consensos. 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz. Somos el Consejo Municipal de Rosario. Ale de Melo. Para los que somos deportistas profesionales. Una hora, una hora y cuarto por semana. Sport 78. Rosarino por deporte. Perdón que estamos rompiendo. Pero había que arreglar bien. La ciudad está en obra. Municipalidad de Rosario. Bien, nos metemos en lo que va a ser la próxima jornada en divisiones inferiores con la próxima fecha que vamos a tener a Newells y a Central en las divisiones inferiores pensando en lo que es este torneo que decíamos recién. Una buena jornada de Newells frente a Huracán y buena jornada obviamente de Central frente a San Lorenzo. Nos metemos en lo que es la próxima fecha de divisiones inferiores. Nano con Central enfrentando a Vélez. Así es. Las categorías menores que van a estar visitando la Villa Olímpica. Las categorías mayores que van a estar jugando en la ciudad deportiva de Granedro Bayborio. Bueno, y Newells enfrentándose a Argentinos Juniors. Las categorías menores jugando de local y las categorías mayores jugando en el predio de Cefa en Argentinos Juniors. En lo que va a ser la próxima jornada, el próximo fin de semana donde como repasábamos recién, Newells y Central va a estar enfrentando a Argentinos Juniors y también a Vélez respectivamente. Nosotros empezamos a despedirnos como siempre. Todo el contenido de la cantera TV lo tienen nuestras redes sociales. Para no perderse de nada en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, los compactos de los partidos. Todo lo que tienen que saber de las juveniles de Rosario, la cantera rosarina de como siempre decimos, la mejor cantera del país, las notas con los protagonistas y todo lo que tenés que saber de la cantera TV en nuestras redes sociales. Nano será hasta la semana que viene. A vos será entonces hasta la semana que viene para seguir repasando todo lo que sucede en cuanto a ediciones inferiores, tanto de Central como de Newells. Gracias a todos ustedes por acompañar. Esto fue La Cantera TV. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.